Muy buenas noches, distinguidos maestrantes. Es para mí un placer inmenso y un honor el poder estar una vez más con ustedes. En esta vez para referirme a uno de los módulos más interesantes que tiene esta maestría, cual es el de análisis de clásicos latinoamericanos de la literatura infantil y juvenil. Quiero empezar por felicitarles por haber avanzado hasta aquí en vista de que entiendo que es el penúltimo de los módulos. Después de este solamente vendrá el de análisis de textos significativos de la literatura infantil y juvenil del Ecuador y habrán culminado este proceso. De tal manera que mis felicitaciones y mis deseos por que este proceso culmine con éxito. Quiero empezar recordándoles que esta maestría es quizás dentro de la región latinoamericana única. Han habido intentos en Perú, en Argentina, en Colombia de querer culminar con un posgrado de esta naturaleza pero no han tenido éxito por diferentes motivos. De tal manera que a más de la maestría que existe en Barcelona al respecto, acá en el mundo de habla hispana, en América Latina, esta es la que lidera este tipo de estudios. Obviamente ha sido rigurosamente planificada por esta universidad y aprobada por las autoridades universitarias de nuestro país y cuenta entre sus maestros y tutores con los conocidos especialistas en la materia, ¿verdad? De hecho, el texto básico ha sido elaborado por un especialista que ustedes ya deben haber conocido probablemente en otro módulo como el de teoría de la literatura infantil y juvenil. Manuel Peña es no solamente un ensayista y un crítico notable sino que es también un narrador de primera línea, es un doble ganador del premio Barco de Vapor en Literatura Juvenil. Si ustedes han leído algunas obras de la colección El Barco de Vapor entonces deben saber la calidad que ostenta esa colección. Peña Muñoz es además doctorado en Literatura Infantil y Juvenil en España y tiene una serie de merecimientos que ya ustedes deben haber conocido en el módulo al que me he referido antes. Ustedes van a contar asimismo con una guía didáctica que me ha correspondido escribir a mí. He tratado de hacer lo mejor posible sobre todo ateniéndome al texto del doctor Manuel Peña Muñoz. Ustedes ya me conocen, saben que tengo estudios superiores de literatura, también he estudiado proyectos culturales en Brasil y soy sobre todo un amigo de ustedes que está dispuesto a apoyarles en cualquier asunto que ustedes los soliciten, cualquier aspecto académico que ustedes quieran consultar. Siempre suelo hacer este tipo de recomendaciones, espero que no estén por demás. Quiero recordarles que necesitan ustedes un promedio de 6 a 8 horas semanales para que puedan sacarle el máximo provecho a este módulo. Y en esas horas ustedes deben leer y estudiar el texto básico, su guía didáctica, desarrollar los ejercicios, leer y analizar los anexos, consultar en internet los temas relacionados con el módulo, pero con una advertencia, a veces de 10 artículos, de 10 textos que ustedes encuentran en internet. Solamente uno es realmente significativo y valedero. Y así mismo cuando ustedes encuentren en internet algún texto que vayan a utilizar, no se olviden de citarlo adecuadamente de acuerdo con las normas APA, que son las que rigen nuestros estudios. Usted puede además relacionarse conmigo a través de cualquier medio, puede llamarme por teléfono, puede ponerme un correo electrónico, puede acudir al EVA, en fin, estoy abierto a todo tipo de diálogo y de consulta, esa es mi obligación y la voy a cumplir con mucho gusto. Quisiera también sugerir una vez más que creen un código personal cuando lean su texto, su guía o cualquier material complementario. Yo siempre suelo analizar cualquier tipo de texto provisto de un equipo de esferos de diferente color y voy utilizando cada uno, qué sé yo, para qué yo con lo que estoy de acuerdo utilizo un color, con lo que estoy en desacuerdo otro color, con alguna cita notable que yo creo que puedo utilizar después, un tercer color, con... En fin, yo voy creando un código, ese código es personal de cada uno de ustedes y voy realizando anotaciones marginales o sobre el mismo texto, ¿no es cierto? Pero adicionalmente yo me consigo un cuadernito de trabajo para cada módulo y empiezo a hacer anotaciones y comentarios que después les va a servir a ustedes para cuando den sus exámenes, sus pruebas o quieran escribir sus ensayos. Elaboren entonces las fichas que necesiten, no olviden que la evaluación a distancia les vale un 30% de su nota final y que el examen final es equivalente al 70% restante. Si es que usted por cualquier causa no ha podido entregar su evaluación a distancia, le corresponde entonces ahí sí el dar un examen sobre 100 puntos y sacar un mínimo de 70. Entre los contenidos del módulo es importante destacar que la guía que me he permitido elaborar ha sintetizado los ejes semánticos en cuatro capítulos, es decir, así como el libro tiene cuatro capítulos, yo también he elaborado cuatro capítulos para la guía. Cada uno corresponde a su correspondiente del libro, a su respectivo del libro, ¿no es cierto? Y tiene usted un solucionario para que coteje sus respuestas, no se engañe a usted mismo, sino que consulte las respuestas de ese solucionario una vez que haya contestado. Y va también a disponer de unos anexos a los que muchas veces no se los toma en cuenta, pero que son preciosos a la hora de complementar la materia de estudio. Algo que quisiera decirles de entrada es que algunos de los módulos han tenido un pequeño sesgo histórico-descriptivo y en realidad esta maestría trata de graduar a expertos en literatura infantil y un experto tiene que ser una persona que sepa analizar e interpretar. El nombre de este mismo módulo es el de análisis de clásicos latinoamericanos. No nos interesa tanto entonces el conocer la vida de un autor, no nos interesa tanto el revisar su bibliografía, lo que nos interesa es saber enfrentarnos correcta y apropiadamente a un texto. Saber que en ese texto hay una serie de elementos que pueden ser motivos de estudio. Hablemos, por ejemplo, de los acontecimientos, de la focalización, del tratamiento del tiempo, del espacio, de la cosmovisión, de la intertextualidad, una serie de elementos que el mismo texto va a empezar a decirnos porque usted tiene que tratar de interrogar al texto. Entonces, haga de este módulo más bien un material en el cual vaya a ejercitar sus aptitudes de análisis. Para eso le sugerimos utilizar instrumentos de análisis textual que se los vamos a recordar al final de estas diapositivas y que las vamos a utilizar el día de mañana en la asesoría presencial. Quiero decirles que algunos estudiantes me han escrito y me han dicho que en vista de que no podrán estar presentes en esa asesoría presencial, que yo trate de enviarles a través del correo electrónico algunos de los materiales y de los instrumentos que voy a utilizar. No tengo ningún inconveniente y en la próxima semana voy a enviarles algunos de esos materiales. Entonces, dichas estas cosas previas, empecemos este viaje que nos propone Manuel Peña a lo largo del territorio latinoamericano. Manuel Peña no ha dividido ni subdividido en estaciones, ni en capítulos, ni en segmentos a estos países y a los autores que están presentes, pero yo sí me he permitido hacerlo solamente para efectos didácticos e incluido entonces a México, El Salvador y Nicaragua como primera estación. A Costa Rica, Cuba, Colombia y Venezuela como segunda, a Brasil, Ecuador y Bolivia como tercera, y a Perú, Argentina, Uruguay y Chile como meta final. Esta es entonces la dirección, el rumbo, la ruta que vamos a seguir en nuestro estudio. Los autores no se han presentado entonces necesariamente en orden alfabético ni cronológico, sino de acuerdo con esta un poco arbitraria configuración de estaciones, de puertos, de segmentos, ¿no es cierto? Y quiero también decirles que como el libro de Manuel Peña tiene ya un par de años de haber sido impreso, eso no demerita en nada su actualidad, pero han pasado dos años y en estos dos años ha habido escritores que han ganado premios importantes como el premio Andersen o como el premio Astrid Lindgren y no estaban considerados en el libro. Yo sí me he permitido por motivos de actualización el incluirlos en esta asesoría presencial que voy a dar y también en esta videoconferencia. Si empezamos nuestro recorrido por México nos vamos a encontrar con alguien que se caracterizó por hacer felices a los niños con sus poemas y con sus canciones, con las letras de sus canciones que eran auténticos poemas. Su nombre es Gabilondo Soler y el personaje que lo caracteriza, que lo identifica es Cricri. Entonces, Las aventuras de Cricri es una de sus obras básicas. En México mismo, Teresa Casteló, que adoptó el nombre de Pascuala, el seudónimo, de Pascuala Corona y trató de recopilar la tradición oral mexicana y una vez hecho este trabajo condensó esa recopilación en un hermoso libro que se llama Cuentos Criollos. Y bajando un poquito más de norte a sur y ubicándonos en Centroamérica, más concretamente en El Salvador, nos encontramos con una gran poeta que se llama Claudia Lars. Digo poeta a pesar de que es mujer, porque ustedes saben que actualmente decir poetisa tiene una connotación peyorativa, ¿no es cierto? y ya se ha establecido que cuando la poetisa es de alta calidad se llama más bien poeta. Para que ustedes saboreen así sea un poquito de la poesía de Claudia Lars, he sacado de su libro Escuela de Pájaros algunos de los siguientes versos. Este poema que se llama Barrilete dice así Alta flor de las nubes lo mejor del verano con su tallo de música en mi mano sembrado Regalo de noviembre nuevo todos los años para adornar el día para jugar un rato Banderola de fiesta que se escapa volando Pandereta que agitan remolinos lejanos Pececillo del aire obstinado en el salto Pájaro que se enreda en su cola de trapo Luna de mediodía con su cara de payaso Señor del equilibrio Bailarín del espacio Ala que inventa el niño Y se anuda a los brazos Mensaje a lo celeste Corazón del verano No sé si ustedes han leído la poesía de un gran poeta ecuatoriano lojano que ha escrito para los niños que se llama Manuel Agustín Aguirre A mí me gustaría proponerles un ejercicio de análisis comparativo para que ustedes puedan cotejar este poema que les acabo de leer con el de Manuel Agustín Aguirre con otro poema similar hasta en el tema si en El Salvador se le llama barrilete en Ecuador se le llama cometa y precisamente a la cometa o sobre la cometa dice Manuel Agustín Aguirre lo siguiente grito de colores colgado del cielo manos embandadas por el aire vuelan de los ojos claros sale un hilo tenso cabecea una linda cometa de sueño musiquilla verde del grillo y del trébol la cometa sube como un niño ciego o será un torito que embiste en el ruedo con sus dos cuernitos azules de viento noten ustedes la cantidad de metáforas que van creando tanto la una como el otro y como se van aproximando en esas imágenes a un lenguaje poético de altísima calidad mejor una niña que salta la cuerda y en los pies desnudos tiene una candela loca bailarina sobre la hebra floja de un silbo da vueltas con traje de cola ve la comofía fina enredadera de lindos colores que en el aire crece miren todo lo que se dice todo lo que se puede decir poéticamente sobre una cometa verla como gira zapatea se enciende dos manos de viento sobre la cadera campanita roja que los ojos suena en tus pies desnudos la tarde se quema en el aire limpio flores de candela la danza recorta con doble tijera recoge sus faldas de amapola abierta cuidado los niños te miran cometa loca mariposa pájaro de fuego se la tragó el sapo tonto de un lucero pasemos inmediatamente a referirnos a uno de los grandes de la poesía universal de todos los tiempos el gran Félix Rubén García Sarmiento conocido por su seudónimo de Rubén Darío cierto este gran nicaragüense autor de tantos y tantos hermosos poemas que bueno que a este hombre se le ocurrió escribir para los niños porque hay muchos escritores de literatura adulta que sobre todo en el tiempo en el que vivió Rubén Darío consideraban que era rebajarse escribir para los niños o para los jóvenes decían que ese era un oficio menor y consideraban a la literatura infantil o juvenil como una subliteratura ¿no es cierto? que bueno que Rubén el gran Rubén Darío no pensó lo mismo que bueno que una escritora de la talla de Selma Lagerlof no pensó lo mismo que un Mark Twain no pensó lo mismo que un Gianni Rodari no pensó lo mismo y pusieron su talento al servicio de la literatura para niños y jóvenes los poemas o cuentos en verso más famosos que escribió Rubén Darío como ustedes saben entre otros son Sonatina ese que empieza diciendo la princesa está triste ¿qué tendrá la princesa? o ese cuento para Margarita de baile que dice Margarita está linda la mar ustedes con toda seguridad se lo saben de memoria o la cabeza del rabí que empieza diciendo ¿cuántos quieres niña bella? o el poema infantil para Carmencita Calderón el de las hadas las bellas hadas y para los niños más grandecitos para los jóvenes con toda seguridad ustedes han leído o han recitado o se han aprendido de memoria los motivos del lobo ¿verdad? que empieza diciendo el varón que tiene corazón de Liz este es el gran Rubén Darío un hombre al que la literatura de América Latina le debe muchísimo y en el mismo país de Rubén Darío encontramos a María Isabel Carvajal asimismo más conocida por su seudónimo Carmen Lira que manía esta de los escritores sobre todo de aquella época de ponerse seudónimos ¿no es cierto? noten ustedes que por esa época también Gabriela Mistral era un seudónimo del verdadero nombre de esta poetisa chilena que Pablo Neruda también era un seudónimo de ese gran poeta que junto con su compatriota Gabriela Mistral le dieron dos premios Nobel a Chile ¿verdad? entonces Carmen Lira o María Isabel Carvajal escribe un libro hermosísimo que se llama Los cuentos de la tía Panchita que coincide en su contenido con los de Pascual la Corona a la que nos referimos hace un momento a la mexicana Pascual la Corona porque también Carmen Lira se dedica a investigar a recopilar y a recrear la narrativa de tradición oral en sus respectivos países miren que la narrativa de tradición la tradición oral en general ha sido fuente de inspiración y de recreación para muchísimos de los grandes escritores latinoamericanos muy cerquita de Nicaragua está Costa Rica y ahí encontramos a Joaquín Gutiérrez el autor de ese hermoso libro que se llama Cocorí Cocorí cuenta la historia de un negrito de la costa atlántica costarricense que ve descender de un barco a una niña blanca y rubia nunca había visto una niña tan bella pero cuando realmente queda extasiado es cuando la niña le regala una rosa el niño queda tan extasiado con la rosa que corre a la selva a buscarle un mono que la niña deseaba tener lamentablemente cuando llega con el mono ya el barco ha partido Cocorí tiene su primer dolor se da cuenta que el amor y la belleza son fugaces pues la niña se fue sin despedirse y la rosa solo le duró un día entonces desconsolado se dirigirá a la selva para preguntarles a una tortuga y al mono por qué la niña se fue sin despedirse y por qué murió su rosa la novela Cocorí de Joaquín Gutiérrez ha sido llamada el principito latinoamericano porque como en el libro de Antoine de Saint-Exupery a través de una historia sencilla el autor nos hace reflexionar en torno al amor la amistad la caducidad del amor y lo efímero de la belleza cada página de su libro Cocorí es un poema en prosa así como si nos trasladamos a España y nos acordamos de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez en donde también tenemos poesía en prosa este es también un libro de poesía en prosa Cocorí se relaciona por ello con el Platero de Juan Ramón Jiménez en la musicalidad y en la belleza del lenguaje aunque se diferencia de este en el ambiente en el colorido y en el léxico latinoamericano ahora vemos la imagen del gran José Martí de este hombre que fue un verdadero apóstol de la revolución cubana un luchador un hombre que murió incluso en el campo de batalla peleando por la libertad de su país ¿no es cierto? los cuentos más famosos que escribió José Martí para los niños se llaman Nene Traviesa Bebé y el Señor Pomposo y La Muñeca Negra a pesar de haber sido escritos hace mucho tiempo les aseguro que si ustedes leen estos cuentos a sus alumnos o a sus hijos les va a gustar muchísimo no han perdido actualidad algunos textos son como los buenos vinos mientras más añejos mejor ¿no es cierto? por eso sigue teniendo vigencia la literatura de José Martí los zapaticos de rosa son por ejemplo un cuento inverso que jamás perderá actualidad entre los pequeños lectores y qué decir de poemas como ese que se llama Cultivo una rosa blanca ¿no es cierto? que así empieza diciendo Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardo ni ortiga cultivo cultivo una rosa blanca Cuba es un país de grandes escritores para adultos para niños y para jóvenes y de allí es precisamente Nicolás Guillén quien recoge lo mejor de su producción literaria un poemario que se llama Por el mar de las antillas anda un barco de papel algunas de las principales características de la poesía de Guillén para los niños consisten en que recrean estupendamente el folclorio infantil afrocubano y que apela al diálogo interracial e intercultural y constituye una literatura de hondo contenido social Cuba bien ahí tenemos ustedes pueden ver uno de los tantos hermosos poemas escritos por Nicolás Guillén no ay señora mi vecina se me murió la gallina con cresta colorada y el traje amarillo entero y ano la vería atareada paseando en el gallinero pues señora mi vecina se me murió la gallina domingo de madrugada si señora mi vecina ay señora mi vecina domingo de madrugada míreme usted como sudo con el corral enlutado y el gallo viudo míreme usted como lloro con el pecho destrozado y el gallo a coro ay señora mi vecina como no voy a llorar si se murió mi gallina como no quisiera que ustedes puedan disfrutar este poema y encontrar una serie de elementos para el análisis textual y en Cuba mismo Cuba es una potencia cultural en Cuba encontramos a otra gran narradora y poeta que se llama Dora Alonso y una de sus obras más representativas en la poesía se llama La flauta de chocolate otra se llama Palomar pero en la narrativa les recomendaría leer y releer una novela que se llama El valle de la pájara pinta pero creo que es hora de pasar ya a un nuevo país y no Cuba siempre está presente y ustedes deben conocer a este escritor de primera que se llama Antonio Orlando Rodríguez muy joven este escritor nacido en 1956 ganador incluso de un premio de literatura para adultos de una novela ganó el premio Alfaguara con una novela que se llama Chiquita que narra la historia de una enana que causó sensación en su época pero ya para los niños tiene obras excelentes entre otras este poemario que se llama Mi bicicleta es un hada les recomiendo leer a este autor miren ustedes saboreen un poco de la poesía de Antonio Orlando Rodríguez el lunes cortarles las uñas a los duendes el martes llevar al dinosaurio a su lección de música el miércoles escribir tres cuentos alegres y uno muy triste el martes llevar el dinosaurio el perdón jueves y viernes dejar en todas las playas los ríos y las lagunas del mundo botellas con mensajes que digan te quiero regálame una sorpresa vivan las lagartijas el sábado ir de paseo en alfombra mágica con todos los muchachos del barrio y el domingo echar al piste mucho al piste a los sueños y ahí por ejemplo textos poéticos que son dignos de analizarse en un trabajo de grado no creo que todavía nadie haya cometido el análisis de la producción poética para niños de Antonio Orlando Rodríguez yo les propongo desde ya a quienes estén interesados y llegamos a Colombia en donde hay un autor característico con poemas que estoy seguro ustedes se lo saben de memoria me refiero a la pobre viejecita por ejemplo ¿no es cierto? o al renacuajo paseador o Simón el bobito Rafael Pombo es de los grandes autores de literatura infantil y en Colombia mismo tenemos otro poeta enorme que ha escrito con una sencillez extraordinaria pero con una dulzura y una ternura increíbles también me refiero a Jairo Niva el niño que tiene hasta el apellido para escribir literatura infantil el apellido preciso les recomiendo este libro de poesía que se llama La Alegría de Querer aquí hay un poemita de él todos trasnocharon para ver el copeta Jali yo solo tenía ojos para contemplar la lejana estrella iluminada de tu ventana así es la poesía de Jairo Aníbal niño sencilla elemental pero profunda y tierna tiene otro poema que se llama Lección de Música que dice Do, Re, Mi Fa, Sol, La, Si Si, Si, Mi, Sol Si y aquí entramos un poco a la República Bolivariana de Venezuela en donde Teresa de la Parra brilló con luz propia con un hermoso libro que se llama Memorias de la Mamá Blanca es la infancia de una niña rica rodeada de institutrices hayas y criados y con un padre que cabalga recortado sobre el cielo de la hacienda o que está encerrado en su escritorio mientras ella se sentaba en el pretil contigo la novela es un canto a la amistad femenina y a la relación de afecto entre hermanas madres abuelas hijas y nietas que eran las que quedaban solas en la hacienda mientras el padre y los peones salían al campo a trabajar para Teresa de la Parra las mujeres ocupan el lugar del afecto y la comprensión mutua en tanto que los personajes masculinos aparecen fríos y distantes y por qué no decirlo también un poco o bastante machistas en Venezuela mismo contamos con la figura egregia perdón hemos pasado ya de Venezuela a Brasil porque aquí estamos mirando a uno de los grandes de la literatura infantil brasileña estamos hablando de Monteiro Lobato fundador de la literatura infantil brasileño y gran innovador en su época porque creó una serie de personajes de temas algunos polémicos y sobre todo en una época de dictadores él utilizó la literatura infantil para decir a través de sus personajes lo que no se les podía decir frontalmente a los miembros del gobierno so pena de que fuesen encarcelados quienes así se expresasen y en Brasil también tenemos a este hombre que ha hecho llorar a generaciones con una novela muy hermosa que se llama Mi planta de naranja lima me refiero a José Mauro de Vasconcelos esa novela narra la historia de C.C. quien vive su infancia pobre y marginal en un suburbio de Río de Janeiro su padre está cesante y su madre trabaja todo el día en una fábrica en su soledad y desamparo el niño encuentra una planta de naranja lima que será su confidente y su amiga en medio de días difíciles conocerá a un portugués rico que se encariña con el niño pues ve en él al hijo que siempre quiso tener pero un día de pronto la vida cambia para el niño descubre el dolor y se hace adulto de manera precoz el libro nos hace reflexionar en torno a la amistad las relaciones humanas la importancia de la familia la pobreza y la fuerza de los pequeños detalles que pueden ennoblecer el corazón humano esta novela me ha recordado siempre otras que tratan el tema de la relación niño-adulto no sé si ustedes conocen la novela que se llama mi amigo el pintor de Ligia Boyunga Nunes en donde también se trata de la amistad entre un niño y un pintor que muere allí se trata un tema difícil duro el suicidio el pintor se suicida y el niño sufre de una manera tenaz ¿cierto? pero también en Hemingway en el viejo y el mar tenemos también la relación de afecto de amistad de solidaridad entre un niño y ese viejo pescador que no había logrado atrapar ningún pez durante muchísimo tiempo y así podemos ir encontrando estas coincidencias temáticas que bueno sería por ejemplo que un trabajo de grado pudiera un poco analizar estudiar ese tipo de coincidencias en los acontecimientos yo les invito a quienes me están escuchando y en general a todos los maestrantes de este posgrado con mucha imaginación y recursividad pensar en la cantidad de temas que no han sido acometidos como este que acabo de proponerles no es cierto en Brasil tenemos nosotros una otra potencia cultural así como Cuba Brasil es una potencia cultural para las letras para niños las tres únicas escritoras latinoamericanas que han obtenido el premio internacional Hans Christian Andersen son dos brasileñas y una argentina y hablaremos de la argentina más adelante ahora hablemos de las brasileñas una de ellas se llama Ana María Machado y es autora de obras preciosas entre ellas les recomiendo una narración que se llama Negrita que con toda seguridad la voy a utilizar la voy a hacer analizar el día de mañana en la asesoría presencial la otra ganadora del premio Andersen está aquí ante ustedes y se llama Ligia Boyunga Nunes y aquí está precisamente enunciada la obra de la que les hablaba hace un rato mi amigo el pintor algunas de las quiero contarles que esta es una de mis escritoras favoritas cuando me han preguntado de sus libros de cabecera cuáles están yo he dicho por ejemplo mi amigo el pintor de Ligia Boyunga Nunes algunas de las características de la literatura de esta mujer a la que tuve la oportunidad de conocer hace dos años en un congreso mundial de literatura infantil que se realizó en la ciudad española de Santiago de Compostela algunas de estas características digo son el humor la visión crítica de la realidad el antropomorfismo que consiste en dar vida y pensamiento a objetos y animales los saltos temporales en la narración la metaforización de la realidad y la aparición de personajes secundarios que interrumpen la acción contada por los personajes principales y que añaden nuevos datos al relato Lidia Buyunga Nunes aborda en sus obras temas conflictivos como el suicidio la violación el abandono del hogar por parte de la madre entre otros ha sido una literatura valiente pero sobre todo de enorme calidad la de esta mujer de esta escritora extraordinaria y representando a nuestro país hemos seleccionado en primer lugar a un verdadero maestro a Hernán Rodríguez Castelo yo tuve la suerte de ser su alumno en el colegio San Gabriel y cuando estudié el ciclo doctoral en la Universidad Católica yo hice mi trabajo de grado precisamente sobre la producción literaria para niños de Hernán Rodríguez Castelo hay muchas obras que él ha escrito tanto ensayística cuanto narrativa y de todas ellas una que se destaca es esta que está aquí el Fantasmita de las Gafas Verdes y obviamente con derecho propio está aquí el lojano Manuel Agustín Aguirre con un libro que en realidad contiene muchos poemas de los cuales solo una pequeña parte son para los niños pero tan solo esa pequeña parte le hace acreedor de ubicarse entre los mejores poetas para niños que ha dado el Ecuador a mí me gustaría poder leerles algo pero punto de seguridad les van a leer en el próximo módulo de análisis de textos representativos de la literatura infantil ecuatoriana pasemos pasemos ahora a Bolivia en Bolivia tenemos nosotros a este grande de las letras para niños que se llamó Oscar Alfaro él es narrador pero también fue un gran poeta y entre los libros que quisiera recomendarles de Oscar Alfaro está este que se llama Alfabeto de estrellas tiene muchísimas obras y de las buenas entre esas el sapo que quería ser estrella donde muestra la vanidad castigada la lámpara voladora donde hay una reminiscencia del ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde el barco primavera que es una fantasía cromática con toques modernistas como todos los relatos de Oscar Alfaro y vámonos ahora de viaje por el hermano país del Perú allí vivió y escribió Carlota Carballo de Núñez una de las escritoras clásicas de nuestra literatura infantil latinoamericana y vale la pena que tengamos en nuestra biblioteca este libro que se llama Ruzzi el pequeño alucinado se ha dicho que entre Ruzzi y el libro de la selva de Rudia Kipling hay similitudes y diferencias ambas son novelas de aventuras que tienen como protagonista a un niño pero en el primer caso la acción se desarrolla en las selvas de la India y en el segundo en las selvas peruanas y llegamos a la Argentina en donde tenemos que mencionar el nombre de Constancio Vigil que fue un gran promotor de la literatura infantil pero a través del periodismo con toda seguridad algunos o algunas de las personas que me escuchan habrán conocido otros que son más jóvenes no pero algunos que con los que podríamos ser contemporáneos con toda seguridad leyeron en su niñez dos grandes revistas una que circuló en Chile que se llamó el Peneca y otra que circuló en Argentina que se llamó Villique bien el creador de esa gran revista denominada Villique está aquí y se llama Constancio Vigil la literatura infantil escrita por Constancio Vigil se caracterizó por un lenguaje retórico un pensamiento moralista una filosofía cristiana y el anhelo de paz y justicia social quiero decirles que una literatura así no gustó mucho a los niños y por eso digo que su gran labor no fue tanto como narrador cuanto como promotor y como periodista hay personas que no se han destacado como creadores pero sí como promotores quizás sea adelantarme un poco al módulo que van a tener después el de textos representativos de la literatura infantil y juvenil ecuatoriana pero ahí se van a encontrar con un nombre inmenso que se llama Darío Guevara Mayorga personalmente pienso que como creador no tiene mayores méritos pero como promotor como folclorista como investigador es en cambio un gigante esto pasó en el caso de Constancio Vigil en la Argentina pero lo que sí fue una grande de las letras para niños de la canción para niños fue María Elena Walsh quien nos dejó hace apenas dos años y que se caracterizó por escribir una poesía irreverente completamente desmitificadora humorística y que en varios libros pero especialmente en este que se llamó El Reino del Revés nos dio a conocer poemas que hasta hasta entonces nadie se había atrevido a escribir porque pensaban que la poesía para niños tenía que ser patriótica cívica seria ceremoniosa sin darse cuenta de que ese es precisamente el tipo de poesía que los niños detesta en cambio María Elena Walsh escribió con una frescura increíble hay una una gran cantidad de poemas y de cuentos que fascinaron a los niños aquí tenemos una muestra de como escribía María Elena Walsh el poema una nena dice había una nenita en tacuarí que solamente hablaba con la i que papelón un día delante de su tía en lugar de papá dijo pipí así escribía María Elena Walsh y una autora que no está enunciada en su libro en su texto principal pero sí en la guía y en esta presentación es María Teresa Andrueto es nada más y nada menos una de las tres únicas escritoras latinoamericanas que ha ganado el premio Hans Christian Andersen tenemos que recordar que el premio Andersen es conocido como el Nobel de la literatura infantil así como no hay premio más importante para las letras para adultos como el premio Nobel tampoco hay un premio más significativo que el premio Andersen y en América Latina repito solo dos brasileñas cuyos nombres ya dimos Lidia Boyunga Nunes y Ana María Machado lo ganaron y hace un año tuvimos la satisfacción la sorpresa y la alegría infinitas de saber que María Teresa Andrueto la argentina María Teresa Andrueto había ganado el premio Andersen hay que leer obras de esta mujer su novela Estefano o el día de mañana en la asesoría presencial yo espero poder hacerles analizar un pequeño cuento de esta gran escritora tampoco está en su libro y ni siquiera en la guía porque aquí les traigo una primicia esta mujer esta argentina que se llama Marisol Misenta pero que es conocida en todo el mundo como Isol si ustedes dicen Marisol Misenta quizás nadie la identifica pero si dicen van a una librería y piden un libro de Isol inmediatamente les van a sacar 10 o 20 libros esta es una escritora e ilustradora genial que acaba de ganar otro de los grandes premios universales mundiales de las letras para niños el premio Astrid Lindgren ahora existen dos premios importantes en este campo el premio Andersen y el premio Lindgren y esta Argentina es la primera en ganar el premio Astrid Lindgren vean ustedes como Argentina empieza a destacarse y su literatura empieza a ser reconocida como lo fue antes en una época en la que descollaba por su cultura su intelectualidad y en la que nombres como los de Julio Cortázar y de Jorge Luis Borges deslumbraban al mundo ahora lo está haciendo nuevamente este país a través de sus escritores para niños y para jóvenes vale la pena entonces que leamos estos libros que mayormente son libros álbums son porque Isol es escritora sí pero mayormente es ilustradora no olviden este nombre Isol y en Uruguay ese pequeño país que colinda con Argentina vivió este gigante de las letras americanas tanto para adultos como para niños que se llamó Horacio Quiroga ¿no es cierto? un hombre que sufrió muchísimo un hombre que vivió lleno de tragedias hogareñas familiares de todo tipo y que sin embargo sobreponiéndose a esas circunstancias negativas escribió algunos de los más bellos cuentos para niños que se han escrito en el mundo así como Oscar Wilde es en Europa una de las cumbres de la literatura infantil Quiroga lo es en América esa es la real importancia de Quiroga tenemos que leer por ejemplo los cuentos a mis hijos tenemos que leer los cuentos de la selva porque vale la pena no debe faltar en nuestra biblioteca un volumen de este autor cuentos como como la gama ciega por ejemplo o la tortuga gigante o las medias de los flamencos son cuentos antológicos aquí me parece que nos fuimos demasiado lejos antes de terminar a ver después de Quiroga en Uruguay mismo está la gran poetisa iba a decir pero es mejor decir poeta Juana de Ibarború quien además de haber escrito hermosísimas poesías como los sueños de Natasio esas rondas escribió también una novela hermosa que se llama Chico Carlos ¿no es cierto? su primer contacto con la literatura a través del folclore infantil aquí podemos encontrar relatos criollos de las viejas hayas y las lecturas de viejos libros entre ellos bien no digamos más porque estamos un poco atrasados con el tiempo ya se va terminando el tiempo y en fin ustedes querrán hacerme cualquier cantidad de preguntas ¿no? entonces vayamos a Chile país con el que vamos a terminar este recorrido por América Latina y ahí imperiosamente tenemos que nombrar a Gabriela Mistral que como les dije es el seudónimo de la escritora Lucila Godoy Alcayaga ¿no es cierto? una mujer que escribió poemas preciosos algunos también de tono trágico porque no solo escribió poemas para niños escribió poemas para adultos entre esos el poema del hijo ese que empieza diciendo un hijo un hijo un hijo yo quise un hijo tuyo y mío allá en los días del éxtasis ardiente dedicado a ese novio que lo traicionó que se llamó Romelio Ureta ¿no es cierto? al que le dedicó también los sonetos de la muerte trágicos pero hermosamente trágicos podríamos decirlo ¿cierto? y para los niños escribió poemas preciosos como ustedes deben recordar piececitos de niño ustedes deben recordar todos los poemas del libro Ternura en fin esta es la primera mujer que ganó en América Latina el premio Nobel de Literatura ella escribió en este libro Ternura canciones de niños canciones de cuna rondas la desvalladora jugar retas cuentamundo casi escolares también es una candidata para que algunos de ustedes se anime a hacer su trabajo de grado analizando su producción poética en Chile también podemos encontrar a una de las fundadoras de las letras para niños no solo en ese país sino en América Latina Marcela Paz la escritora chilena Marcela Paz conoció a José Luis claro un ingeniero estudioso y reservado que tenía relaciones profesionales con la familia de la joven cuando ella empezó a llamar a voluntarios para su hogar de niños ciegos el joven José Luis se alistó enseguida para colaborar con ellas entre los dos surgió una amistad que se vio interrumpida porque el joven se fue a los Estados Unidos por dos años Esther en Neus se llamaba Marcela Paz porque Marcela Paz es también el seudónico Esther se queda preocupada y triste recordando a José Luis a quienes sus amigos le decían cariñosamente Pepe Lucho Pepe Lucho ese nombre lo pronunciará muchas veces Esther en Neus durante años y se convertirá con el tiempo y no en el Pepe Lucho sino en el Papelucho el personaje que será famoso protagonizando sus libros este es otro clásico otro libro que no debe faltar en la biblioteca de cualquier especialista en literatura infantil que se respete Papelucho es un libro que revela las formas de vida de una familia disfuncional chilena en la que los padres están ausentes y no le brindan ningún afecto al niño pese a que la familia se mantiene unida solo en apariencias en este sentido el libro ofrece una íntima atención pues interesa al niño pero el lector adulto percibe una crítica muy dura y cáustica a la familia tradicional chilena con atisbos de hipocresía y de egoísmo el padre está ausente en un momento se le presenta como su mejor amigo pero el niño necesita más a un padre que a un amigo en un momento el niño escribe en su diario me voy de la casa me voy para correr por el mundo y para huir de las injusticias de la vida me voy a la montaña donde nadie me insulte y me desentienda mi padre es cruel y me aborrece en tanto la madre también brilla por su ausencia y cuando aparece es dura con el niño lo castiga duramente Papelucho escribe en su diario mamá estaba como loca y me dio 17 pellizcasos esto en la literatura de hoy no llamaría la atención pero miren ustedes la época en la que vivió Marcela Paz ella vivió entre 1902 y 1985 y esta es una obra que se publicó en un momento en que la sociedad chilena era conservadora estrictamente conservadora y decir esto en la voz de un niño era casi un atentado así que además de una voz valiente esta es la voz de una narradora de gran calidad y también en Chile con ella vamos a concluir vive todavía esta mujer que es ya una anciana encerrada en sus recuerdos pero que en su momento fue una de las promotoras más intensas que tuvo la literatura infantil chilena yo tuve la suerte de conocerla en 1974 en un seminario internacional que se realizó en Buenos Aires una mujer amable preciosa llena de bondad pero y sobre todo una gran escritora entre sus obras está Perico Trepa por Chile en donde el protagonista realiza un viaje para ir en busca de su padre viaja en compañía de su corderita Mirasol sale desde tierras magallánicas y llega a Arica para quien no ubica muy bien la geografía chilena el estrecho el estrecho de Magallanes está en el extremo sur y Arica está en el extremo norte colindando ya con Perú es decir que se trata de un viaje que hace un niño a través de la larga de la extensa de la larga geografía chilena y es interesante aquí hablar sobre una nota intertextual porque en este viaje el niño va destruyendo su país así como antes en ese libro que se llama Las Maravillosas Aventuras de Nils Holgersson a través de Suecia esta escritora sueca Selma Lagerlof lo hizo ya para describir a su país recuerden ustedes que el Ministerio de Educación de Suecia quería escribir una geografía de su país y le encargó a esta escritora Selma Lagerlof hacerlo porque era maestra pero resulta que ella además de maestra y mucho más que maestra era escritora y terminó escribiendo no un libro de geografía sino de literatura algo parecido a lo que hizo allá en Suecia Selma Lagerlof hace aquí en Chile Alicia Morel y más tarde lo hará Alfonso Barrera Valverde en Ecuador con ese libro que se llama El País de Manuelito y más tarde imitará El País de Manuelito digo imitará quiero decir que seguirá el mismo modelo Leonor Bravo con una novela en la que también tiene protagonistas niños y la novela se llama Viaje por el País del Sol en donde también se va describiendo el país hay que decir también que muchos de los cuentos de Alicia Morel están basados en las culturas autóctonas de su país ustedes saben que allí existen etnias que han sido respetadas en su hábitat por ejemplo los mapuches ¿no es cierto? entonces Alicia Morel trabaja con esta gente se va a meter en esas comunidades convive con ellos y tiene resultados excelentes así en la gente de la tierra Alicia nos cuenta una leyenda sobre el origen de la raza mapuche según la cual esta hunde sus raíces en la historia de dos niños araucanos que fueron cuidados y amamantados en la montaña por un puma y una zorra chile llamada así por su forma de aullar la leyenda de las lamparitas es también una hermosa relación acerca del origen del copigo y que como ustedes saben es la flor nacional de ese país y el espíritu del lago basado en una creencia mapuche nos habla de una especie de monstruo que vive en los ríos y lagos y que se apodera de las jovencitas para convertirlas en aves así de variada de extensa es la literatura de Alicia Morel y con ello prácticamente habríamos terminado esta somera revisión este viaje imaginario a través de tantos países de América Latina nombrando a las altas cumbres de su literatura para niños pero yo empecé esta exposición esta videoconferencia pidiéndoles que trataran de dejar ese sesgo histórico descriptivo que han tenido algunos de los módulos y más bien adoptaran una voz analítica interpretativa crítica a nosotros cuando nos enfrentamos a un texto debe importarnos no tanto la biografía ni la bibliografía de un autor ni las circunstancias en que fue escrita una obra sino que debe importarnos principal fundamentalmente el texto que nos dice el texto que calidad tiene el texto pero para eso necesitamos proveernos de una serie de instrumentos que van a ser más fácil nuestra tarea ¿no es cierto? por eso quiero aquí recordarles y he tomado de algunos de los módulos que ustedes han revisado y también pues de mi biblioteca personal esto que he denominado instrumentos básicos para el análisis textual en las evaluaciones que ustedes van a dar conmigo tanto evaluación a distancia como en la evaluación presencial yo voy a poner énfasis en esto en el análisis textual de tal manera que yo les diría no traten de aprenderse nada de memoria no traten de interiorizar situaciones o anécdotas de ese extenso y estupendo libro que ha escrito Manuel Peña sino que más bien traten de proveerse de armarse de estos instrumentos para el análisis textual ¿cuáles son esos instrumentos? y voy a tener que ser muy breve porque quiero dejarles al menos unos minutos para que ustedes me hagan preguntas entonces ahí tenemos entre esos instrumentos lo que se llama el concepto ¿qué es el concepto? el concepto engloba asuntos elementos como el título de una obra el tema de una obra los motivos de una obra ustedes saben que según los formalistas rusos especialmente según Tomashevsky el tema se descompone en motivos ¿no es cierto? entonces cuando hablamos de conceptos ustedes tienen un instrumento para analizar a mí me interesará mañana por ejemplo que cuando yo les provea de algunos textos ustedes puedan aplicar como instrumento de análisis del concepto y me digan ahí el el título es o no significativo porque hay títulos que no dicen nada otros que esconden algo otros que están relacionados con el tema otros que prácticamente anuncian y descubren lo que se va a tratar en la en la historia o en el poema ¿no es cierto? pero aquí está pero ya que hemos hablado del concepto pasemos a ver la estructura en la estructura tomemos los elementos clásicos de la retórica antigua de la retórica greco-latina que tenía estos cinco elementos la invencio que era la búsqueda de lo que se ha de decir la disposición que es cómo está ordenada cómo están dispuestas las ideas en el discurso la elocucio que es la búsqueda de palabras y expresiones del narrador bueno en este caso más bien del autor para plasmar el discurso la memoria o uso de lo que ha dado en llamarse la enciclopedia personal al basenar en el cerebro de cada persona cada uno de ustedes tiene una enciclopedia personal cuando yo estoy hablando yo selecciono paradigmáticamente ciertas expresiones que las tomo de mi enciclopedia personal entonces para analizar un texto nosotros tendríamos que referirnos también que identificar que descubrir cuáles son algunos de los elementos de esa enciclopedia personal y finalmente en la acción el uso de gestos y de tonos que formarán parte del discurso tenemos que ver qué tipo de narrador se está utilizando si es omnisciente omnisciente neutro omnisciente editorial si es que lo sabe todo si solamente si aún sabiéndolo se limita solo a contar algunas cositas si está lejano o se entromete con comentarios y juicios de valor y entonces pasa a ser un narrador omnisciente editorial si es un narrador testigo si es un narrador protagonista si es un narrador que presenta acciones y palabras de los personajes pero no sus pensamientos y entonces se llama narrador dramático tenemos que saber y analizar cuáles son los niveles narrativos de un relato porque a veces hay un relato prometido de otro relato me explico cuando ustedes leen las mil y una noches por ejemplo saben que hay sherezada para salvar su vida lo que hace es contarle al sultán un cuento que le interesa a él pero resulta que no lo termina de una sola vez y entonces le dice si quieres saber la continuación de este cuento o majestad esperemos al día de mañana porque el sultán ha tenido experiencias negativas con sus esposas anteriores y tiene una fobia a las mujeres y ha decidido amarlas y matarlas entonces sherezada es la que va a reivindicar al género femenino mediante su creatividad mediante este maravilloso ardil de saber contar cuentos ahí tiene un lindo nombre para las que van a ser mamás y tienen una hija mujer no es cierto sherezada bueno entonces ahí en las mil y una noches hay varios niveles narrativos porque una historia está metida dentro de otra por eso se llama también la técnica de la caja china o de la matriosca si alguien ha venido de Rusia nos ha traído de pronto un regalo con toda seguridad puede ser una cajita grande que la abrimos y ahí está una caja más pequeña y abrimos la caja más pequeña y otra más pequeña todavía eso se llama la técnica de la caja china y en literatura se llama los diversos niveles narrativos tenemos que saber diferenciar qué es la historia y qué es el discurso tenemos que saber si los personajes son redondos o planos si son héroes o antihéroes si es que el tiempo da un salto hacia el pasado y entonces tenemos que llamarlo analepsis o hacia el futuro y entonces le llamamos prolepsis algo que me disgusta enormemente y que me ha hecho poner muy bajas notas y por favor guerra avisada no mata gente es que cuando le digo analice tal relato analice el tratamiento del tiempo en el siguiente poema o en el siguiente relato y me dicen el tiempo es pretérito plus con perfecto no me estoy refiriendo al tiempo gramatical por Dios me estoy refiriendo al tiempo narrativo entonces quiero que me digan si hay elipsis si hay resumen si hay prolepsis si hay pausas a eso me refiero en el tratamiento del tiempo o si es un tiempo que empieza al final y entonces tiene un nombre ¿no es cierto? o si empieza al inicio y tiene otro nombre entonces se llamará el tiempo ab ovo in media res o in extrema res esto es algo que ustedes tienen que haber estudiado con toda seguridad en teoría de la literatura infantil pero que les va a servir para este módulo yo les pido que refresquen sus conocimientos para este módulo de análisis de clásicos latinoamericanos igualmente si les pido que analicen el tratamiento del espacio me estoy refiriendo a que si es un espacio abierto o cerrado o mixto o tradicional laberíntico psicológico normal devorador mítico ustedes pueden decir muchísimas cosas respecto del espacio y sin embargo a veces me dicen sencillamente es un espacio hermoso o impresionante y con eso no me están diciendo nada por favor un análisis una interpretación tiene que ser de orden cualitativo es decir tienen que tomar una pala y cavar y empezar a cavar y cavar muy profundamente y de ahí tienen que sacar y que descubrir una serie de tesoros que siempre van a estar dentro del texto pero el texto no les va a dar los tesoros a la primera palada uno tiene que cavar muchísimo por eso hay que leer una vez y otra vez y otra vez como el gran Jorge Luis Borges decía leer es releer lo mismo que sucede con el estilo cuando me hablan de análisis estilístico en los trabajos de grado y no me dicen nada sino que es un estilo hermoso tampoco me están diciendo absolutamente nada ustedes tienen que analizar si es un estilo indirecto libre directo indirecto langónico grandilocuente lo mismo va a suceder con el tono el tono puede ser sarcástico realista humorístico jocoso melancólico el tono sobre todo sirve mucho para el análisis de la lírica de los poemas de la poesía aunque también nos sirve para la narrativa y la dramática y por favor utilicen también esta teoría que la instauró que la creó Julia Cristeva y que la perfeccionó Gerard Genet les recomiendo que lean en ese gran libro de Gerard Genet que se llama Palincestos en donde nos habla de los diversos tipos de textualidad la intratextualidad la extratextualidad la interdiscursividad la hipotextualidad la hipertextualidad la architextualidad la paratextualidad miren cuántas cosas se pueden decir científica y objetivamente cuando analizamos un texto entonces por favor traten un poco de dejar a un lado la crítica subjetiva impresionista o histórico descriptiva y enfóquense en una crítica objetiva científica y textual pueden hablar sobre la cosmovisión en la cosmovisión están la ideología los valores los símbolos lo que el narrador nos dice respecto del sentido de la vida las tesis con las que está de acuerdo con las que no está de acuerdo ahí podría estar justificado la verdad de valores pero no que un trabajo de grado sea los valores en la obra de fulano de tal no porque los valores son parte de la ética y la ética parte de la filosofía la filosofía estaría bien para un posgrado en pedagogía pero este es un posgrado en literatura y entonces cuando ustedes analicen la cosmovisión ahí podría tener sentido hablar también algo de los valores como algo parcial importante pero parcial no todo un trabajo de grado en torno a los valores eso no tiene mayor presentación ni sentido mis queridos amigos hemos llegado entonces al final de esta exposición y les pido yo disculpas por haberles dejado tan poco tiempo para sus preguntas pero aprovechemos entonces tenemos 15 minutos y les pido que empiecen ya sea que estén aquí en la misma ciudad de Quito o desde cualquier parte del país estoy y quedo a su entera disposición para contestar todas las inquietudes que tenga adelante entonces no sé si desde loja o desde la cabina central nos pueden ayudar dando paso a la voz de los maestrantes para que puedan hacer preguntas siempre he tenido la suerte de contar con preguntas muy inteligentes espero que esta vez no vaya a ser la excepción no tenemos preguntas magistra muy bien en ese caso solo me queda solo me resta por desearles que tengan muchísimo éxito en el estudio de este módulo y que el día de mañana esa asesoría presencial que se va a dar aquí en Quito y en diversas partes del país sea un momento aprovechado como para resolver cualquier tipo de inquietud reitero que estoy a la disposición de ustedes a través del correo electrónico del EVA del teléfono para que puedan consultarme lo que a bien tuvieran muchas gracias y hasta muy pronto mis queridos estudiantes ¡Gracias! Gracias.